hola familia como se los prometí ahora voy a hacer el vídeo de cómo buscar tesoros espero que me salga en el primer intento pero primero les voy a recomendar una guía un tutorial que hizo cebras para que entiendan la mejor manera de encontrar estos tesoros sin gastar tantos upex aquí está la guía son 16 páginas no creo que vaya yo a leer cada página a lo mejor los voy a aburrir unas cosas de las que quiero mencionar que creo que son importantes y que cebras explica muy bien son los tipos de tesoros hay tres los estándares limitados y exclusivos los exclusivos son los que dan más upex y los encuentro uno estándar que son los azules limitados que son los morados los exclusivos que son los amarillos a ver vamos a ver qué más en el vídeo anterior el primer vídeo que que subí explique de los cents algo que siempre se me olvida es que solamente podemos obtener 40 centros diarios entonces si los usamos uso 39 para buscar tesoros en todo el día no nada más voy a poder tener uno uno más ahora qué más eso explique que si seleccionan su explorador le dan aquí en el avioncito les dice cuántos centros tiene y lo máximo que podamos tener a la vez son 11 a ver qué más es aquí ya tienen uno que estar cerca para poder tomar el avión para que no los den si está a una calle no los van a dar en el otro vídeo no explique bien de los las propiedades verdes claras esas son las que están disponibles a la venta nunca se han vendido son nuevas si no tienen efe fs a quiere decir que cualquier jugador las puede comprar porque las que son fs a solamente los jugadores nuevos pueden comprar esa esa propiedad a ver qué más lo más importante es aprender como como leer las flechas la diferencia entre cada flecha por ejemplo esta es azulita y esta es azulita pero está con más rojo y aquí puso puso una foto cuando buscan los tesoros y cuando ahorita que me ponga a buscar mi tesoro a ver si no se me olvidó explicar pero cuando encuentran la flecha con el círculo rojo hay que se mueve pulsa rápido que sí que está muy muy cerca del tesoro no más que nada lo que quiero mencionar y lo que quiero que que entiendan los consejos que da cebras muy importante eso nunca lo había entendido pero lo que él dice es que tienen que tener una red de propiedades cuando uno empieza es muy difícil poder comprar propiedades porque solamente nos dan un bonus de cuatro mil quinientos seis mil upex al menos que le metan dinero al principio tal vez se van a tardar un poco en poder comprar propiedades y como el hizo cebras porque es importante porque acuérdense que si mandan su explorador a una de sus propiedades no van a gastar sense y no tienen que pagar el upx al jugador que que visitan en la propiedad que visitan entonces él tiene una red muy muy buena hasta me da envidia porque él puede viajar por toda la ciudad sin gastar tantos sense y sin gastar tantos upex como dice aquí que dice comprar propiedades en varias partes de la ciudad para dar un ejemplo esta es mi red actual de propiedades en brooklyn que es donde generalmente hago búsquedas del tesoro eso no quiere decir que sin esa red no sea posible pero es mucho más factible sacar el lucro a la búsqueda de tesoros si tienen bastantes propiedades esparcidas por lado por la ciudad y cuando te haga mi demostración van a ver que voy a gastar muchos ocupando el punto de la red hacer usos de los envíos gratis que se le permiten las propiedades que están a tu nombre para esto y para triangular es que sirven tener bastantes propiedades en toda la ciudad comenzar la búsqueda de tesoros desde donde se encuentra tu explorador la cola a ver de lo que él habla dónde está su explorador aquí no sale apenas y se nota pero aquí si ven a su explorador y ha viajado por por un buen rato sale la colita negra es lo que él está hablando de la cola entonces que si tu explorador ha pasado por una propiedad donde está un tesoro aunque no estés arriba de él con que tu cola haya pasado por esa propiedad vas a poder hacer que aparezca ese ese tesoro otra recomendación hacer usos de tesoros estándar para practicar a veces se puede perder la inversión pero una vez que entiende y se encuentran los tesoros estándar con mayor frecuencia se pueden pensar en buscar tesoros competitivamente bueno vamos a regresarnos al juego para empezar a buscar el tesoro a ver dónde está mi explorador aquí está la colita ya miren un zen de seguro no me lo va a dejar agarrar porque esto está muy lejos cuántos tengo tengo 10 entonces lo que vamos a hacer es irnos a los a los tres puntitos ir a los tesoros este exclusivo va a estar listo en un minuto y 16 segundos me voy a esperar a ese para ver si lo podemos encontrar muy emocionante y después voy a intentar este ok voy a regresar en un momento antes de que se me olvide y antes de que empiece si le aprieto una propiedad y le pongo el tesoro me dice que se están recargando entonces si nos regresamos en tres segundos un segundo vámonos tesoros me dice que hacia la izquierda a ver qué tan lejos estará vámonos por acá 20 UPEX lo mando confirmo no le sé bien a las medidas me falta mucho todavía vámonos para si a a ver si no le encuentro alguien primero mandamos acá me quedan van a quedar 8 cents no tengo ninguna propiedad cercana ah ya lo encontraron mmm entonces cuando sale eso quiere decir que alguien se lo ganó me ganó porque soy muy lento ya vieron y creo que si nos vamos al historial este fue el que se lo ganó creo fue el último bueno vamos a buscar mi tesoro el que me nos dan una vez al día gratis entonces que me moví dos tres tres veces gasté 60 UPEX si soy nuevo y tengo nomás tres cuatro cinco propiedades lo que me dan al día cada tres horas no va a ser suficiente voy a perder dinero si quiero buscar esos tesoros sin tener mi red como dice dice zebras por eso les recomienda que practiquen con tesoros que son estándar con estos me van a dar cuatro minutos para buscar el el tesoro el tesoro una más tengo ocho ya sé lo que voy a hacer les voy a enseñar cómo buscar avioncitos cerca de su propiedad les recomiendo que visiten esta página de UPEX world aquí hay diferentes estadísticas pueden ver qué propiedades hay a la venta pero ahorita lo que queremos hacer para para buscar los tesoros es que voy a ver dónde hay avioncitos cerca de mi propiedad entonces ponemos mi número de regreso aquí donde dice find my sense aquí selecciono eso pongan su número de usuario del juego y le ponemos search pero en qué ciudad no tengo brujen todavía entonces dependiendo de dónde tengan sus propiedades ahorita estamos en brooklyn ahora está en san francisco pero aquí está la distancia entonces el avioncito más cercano que tengo está en esta dirección entonces la voy a copiar aquí abajo abajo a mano derecha en la esquina es donde voy a mi dirección de esa propiedad es esta y en UPEX world me decía que estaba a 33 metros de mi propiedad aquí está mi propiedad 33 metros 10 20 30 entonces lo que voy a hacer es mandar a mi explorador a mi propiedad y acuérdense y acuérdense porque porque la voy a mandar a mi propiedad a mi propiedad no voy a usar sense entonces la mandamos y a ver si me deja agarrar lo que me dice 3 perfecto ya tengo mis 11 entonces antes de buscar tesoros traten de tener 11 cents porque no quieren que que ya mero estén cerca del tesoro y ya no tengan sense entonces les recomiendo les recomiendo que visiten esa esa página de UPEX world y tal vez después si quieren si me lo piden hago un vídeo de explicando que que tanto se puede hacer ahí bueno ahora sí vamos a buscar nuestro tesoro que me dan al día se están recargando ahorita le pongo unos tres puntitos ah miren ahorita va a decir otro tesoro limitado en 4 minutos están recargando pero vamos a buscar el de nosotros ok suerte aquí la aprieto me pueden dar entre 120 a 340 confirmamos está activo 3 minutos 56 segundos aprieto una propiedad le pongo tesoros y me dice que está muy muy lejos no estaba pulsando mucho la flechita entonces me voy a ir a esta propiedad que tengo aquí para no gastar sense y no pagarle a nadie lo mando confirmó allá va me quedan 3 minutos 30 segundos estoy lejos fíjense qué tan rápido pulsar la flechita vámonos aquí a este 3 minutos 3 minutos hasta ahorita no he gastado sense y no he gastado upex todavía no lo entiendo bien como encontrar o entender cuando pulsa las flechitas vámonos hasta acá a ver nos quedan 2 minutos y medio ya se está moviendo moviendo más rápido pero ahora tengo que ir hacia abajo no tengo ninguna propiedad cercana me voy a ir aquí a ver qué me da 20 upex ok luego cobran 150 a ver vieron cómo pulsa más rápido entonces ya me estoy acercando a vamos a ver aquí en esta lo mandamos 15 upex me van a quedar 9 tesoros uff ahí está ahí está ahí está vamos a ver aquí lo mandamos a lo mejor me pasé si me pasé vieron aquí está entonces tengo que viajar a esta propiedad ahí está vamos a mandarlo porque no me deja no será acá o aquí está ya vieron como no sé cómo o miren miren cómo se ve más rápido se ve más rápido vamos a mandarlo ahí me quedan como 30 segundos ahí está lo encontramos familiar lo encontramos cuánto me va a dar creo que usé como 80 cents algo así 140 nada mal este cuántos tenía yo 11 verdad entonces vamos a hacer las cuentas usé 7 8 9 10 11 5 y usé como 90 upex y me dieron 140 le gané 50 y me ayudó y me ayudó si se acuerdan me ayudó tener propiedades porque me pude como dice cebras triangular una vez que llegue a esta empezamos aquí desde abajo de aquí empezamos por aquí una vez que llegue a esta ya me puede triangular con las otras bueno familia así se buscan los tesoros a ver si un día de estos mañana a lo mejor trato de hacer uno que sean de los limitados exclusivos si quieren practicar les van a cobrar 100 no 10 upex no sé si sea necesario o no pero el chiste es practicar y aprender las flechitas que tan rápido pulsan una vez que se aprendan será más fácil por ejemplo empezamos aquí abajo por aquí y me llevo hasta acá cuando la flechita azul estaba pulsando muy muy lentamente entonces tengo que calcular la distancia de las flechitas a ver si cebra se anima a hacer un vídeo porque sale mucho mejor la búsqueda de tesoros aquí es donde tenemos un canal de tutoriales y búsqueda de tesoros para encontrar la guía nos vemos aquí en los mensajes pinchados y aquí está la guía que hizo cebras que por cierto felicidades porque cebras acaba de ganar una propiedad ultra rara en brooklyn creo que es una estación de policía hubo un sorteo el día de hoy y se lo ganó muy bien merecido porque con esta guía nos ha ayudado a muchos a buscar tesoros y aquí en el canal de tesoros tenemos muchos canales si son nuevos si quieren pedir visitas vengan a ese canal aquí para que los visitemos y puedan llegar al otro nivel más rápido no la comunidad tiene canales de otros juegos que son de cripto les sugiero que se pongan alertas para este canal para que les den nfts urban es muy bueno en mandar los traps de los nfts tienen que ser rápidos para que puedan agarrarlos porque si no se se acaban y también que más a mikhail también me manda muchos traps de nfts muy buenos ojalá es un anal al canal de la comunidad para que sigamos creciendo y cuando todo mundo pueda construir queremos queremos tener muchos barrios latinos donde podamos ganar los eventos que van a tener el futuro de construcción bueno familia hasta luego que les vaya bien y una vez más si tienen alguna pregunta si quieren que haga un vídeo de otra cosa sobre el juego con confianza pregúntanmelo aquí por el canal o déjenme un mensaje en el vídeo hasta luego